Hola, buenas tardes compañeros en estudio y televidente, les cuento que a esta hora se está llevando a cabo el primer concurso regional de cacao de oro, donde muchas personas tendrán la oportunidad de deleitarse y conocer de estos productos, pero para hablar un poco más y para que nos enfoquen sobre este tema que se lleva a cabo, se encuentra a mi lado Andrés Leitun, gerente de ALR, quien nos va a estar hablando también sobre este evento que hoy se lleva en el Puerto Petrolero. Bienvenido a Enlace Noticias y cómo se ha llevado a cabo este primer concurso. Hola, muchas gracias, excelente la participación, tenemos casi 400 personas que han venido a acompañarnos el día de hoy, realmente es un primer evento especializado que se da en el municipio de Barranca Bermeja y en el departamento. Lo que hacemos acá es resaltar la labor que hace diariamente el cacao cultor y hemos traído también estos emprendimientos, estas iniciativas chocolateras del departamento que hoy poco a poco se van abriendo espacio en temas de calidad y en temas de mercados nacionales que ha aumentado bastante el consumo de chocolate en Colombia. Bueno Andrés, ¿se ha cumplido el objetivo luego de que se esté realizando este concurso? Claro, a partir de la alianza entre Red Cacabotera, ALR, Asesoría de Desarrollo Integral y la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja, después de este gran esfuerzo que alrededor de cuatro meses para llegar al día de hoy, hemos cumplido y hemos superado las expectativas. Y de verdad, muchas gracias por la participación y esperamos que sigan, esperamos institucionalizar este evento y que cada año vayamos teniendo este espacio especializado para poder resaltar ese trabajo y también como consumidores venir a disfrutar de la calidad de un verdadero chocolate. Bueno, ¿y cuál ha sido la novedad en este concurso que hoy muchas personas tienen la oportunidad de disfrutar? Bueno, los chocolateros nos han dado una gran sorpresa, tienen productos, han incursionado en mezclas con cacao bastante atractivas que esperamos vengan a disfrutarlo y cada día le están apostando mucho a la innovación en temas de chocolatería. Entonces, ahí creo que hay bastante avance y en calidad de cacao también se han dado unas grandes sorpresas, los catadores han encontrado unos sabores espectaculares que esperamos también vaya este grano a mercado internacional que es el objetivo de este ejercicio. Bueno, hablando de calidad, hablando de sorpresas y hablando de innovaciones, invitemos a las familias del puerto petrolero para que acompañen y hagan parte de este concurso. Bueno, todo Barranca Bermeja invitado y no solo Barranca sino toda la región del Magdalena Medio a disfrutar y venir a aprender de cacao y a saborear un verdadero cacao y chocolate. Muy bien, esta es la invitación y esta es la sorpresa que se vive desde el primer concurso regional de cacao de oro. Neyla, usted tiene más información en estudio. Muy buenas tardes.